¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos a nuestro programa de Visión y Éxito. Gracias por dejarnos ser parte de tu familia. Hemos preparado un programa muy especial que bendecirá tu vida. Para nosotros es muy importante orar por ti, así que puedes contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. En nuestra página web encontrarás los teléfonos de nuestra sede principal ubicada en Cali y nuestras sedes en toda Colombia. Estamos listos para recibir tus peticiones de oración. Dios es un Dios que transforma vidas. Cuando una persona experimenta el poder de Dios, nunca vuelve a ser la misma. Así que acompáñanos a ver el siguiente testimonio. Hola, mi nombre es Carolina Vidal. Mi nombre es John Frey Saldarriega. Y esta es nuestra historia de vida. Llegamos a la iglesia hace siete años, Misión Paz a las Naciones, nuestra casa. Antes de conocerle al Señor, mi vida se movía entre las discotecas, cantaba en orquestas, en bares. Una vida bastante desordenada, de licor, de copas. Y en la discoteca donde trabajaba conocí al que hoy en día es mi esposo. Donde llevaba yo dos meses lidiando en un proceso de rehabilitación en mis fuerzas. Digo lidiando porque estaba haciéndolo en mis fuerzas. Venía de un mundo de drogas donde fui indigente en las calles cinco años, viviendo en un cambucha al lado del caño de Santa Elena. Donde alguien me compartió de Dios, pero en mis creencias católicas pedía la fortaleza de Dios, creyendo que yo lo podía hacer a mi manera. Después de dos meses de estar luchando con esa adicción, con esa rehabilitación en mi fuerza, Dios me ha dado una gran bendición que es en mi esposa, que ha sido un pilar importante en mi restauración. Dios ha sido muy bueno con nosotros desde que llegamos a nuestra casa. Hemos tenido procesos, hemos tenido dificultades, pero en el Señor siempre hemos podido salir adelante. Yo quiero dejarle un mensaje a las esposas, a las madres que tienen sus hijos en las drogas. No descansen, no desfallezcan. Clamen en oración porque Dios es un Dios fiel. Hace cuatro años le servimos al Señor juntos aquí en la casa. Nuestro hijo también pertenece aquí a la iglesia y hemos podido ver la bendición y la gloria de Dios en nuestras vidas. Ha sido un proceso que no ha sido fácil, pero de la mano del Señor lo hemos podido ir construyendo. Así es, hemos aprendido a creer en Él a pesar de nuestras dificultades, de nuestras debilidades. He aprendido que las cosas no se hacen en nuestras fuerzas, sino que siempre son de la mano del Señor, que siempre van a haber situaciones, pero es mejor lidiarlas con el Señor de nuestro lado. Y siempre darle gracias a Dios por cada milagro que hay en nuestras vidas, no tanto milagros financieros, sino a la importancia a esas cosas que día a día Dios nos regala. Y bueno, nuestra casa que ha sido una gran bendición, nuestras autoridades, nuestros pastores, lo que hemos recibido en esta casa nos ha edificado y vamos para adelante de la mano del Señor. Y cada día vienen nuevos desafíos, pero con Dios para el que cree todo es posible. Así es. Hola Iglesia, mi nombre es Fernando González Montoya y mi esposa, Marina Naranjo. Queremos contarles de que hace aproximadamente cinco años llegamos a los caminos de Dios, con una empresa fracasada, con nuestras vidas destruidas. Y hoy por hoy podemos decir que el Señor ha bendecido nuestras vidas, de que por creer en su palabra, por creer en los principios de Dios, hoy el Dios nos da la oportunidad de poder disfrutar de una empresa propia, de una casa propia, y queremos animarles Iglesia para que crean y vivan los principios de Dios. Que cuando Dios da una palabra, nos da la oportunidad de levantar altar, es para bendecirnos a nosotros mismos. Quiero animarles para que hagan parte de este proyecto, parte de esta gran bendición. Los bendecimos, Iglesia, en el nombre de Jesús. Recuerden que todo lo que Dios nos promete, Él lo cumple. A continuación queremos compartir contigo los logros que hemos tenido como organización durante el 2018. Corporación Universitaria CUDES. Contamos con 50 graduandos y 30 nuevos profesionales durante el 2018. El 65% de graduados son emprendedores. Ocupamos el puesto 4 a nivel regional en las pruebas AVERPRO para administración y afines. Realizamos nuestro primer evento institucional Marquetier. Son 417.705.092 pesos el aporte en becas MPN al 100% de los estudiantes. 5.000 familias, 23 colegios impactados y 27 empresas contactadas en proceso de promoción y mercadeo. Tres estudiantes en intercambio internacional, China, Australia y Alemania. 800 personas certificaron sus conocimientos con CUDES en temas como disipulando naciones, inglés, curso de alcocensores y mercadeo por Internet. Primera publicación en revista INDETSA como investigación de CUDES. Primera publicación como libro de asocio con otras IES. Proyecto de intervención de territorio en San Cipriano, Buenaventura. Creación de Startup, CUDES. Lanzamiento de Proyecto David, Venciendo Gigantes. Convenios interuniversitarios con Osana en Panamá y Adiud Francesas. CUDES. Amamos lo que hacemos y amamos poder bendecir tu vida y la vida de tu familia. Muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo. Ahora quiero invitarte de manera muy especial a que prepares tu corazón y te dispongas para la palabra que Dios tiene hoy para ti. Dígale a su herido, Dios quiere que te multipliques de manera ilimitada. Una multiplicación sin límites. La condición de Jacob cambió cuando escuchó a Dios. La condición de Jacob cambió cuando obedeció a Dios. Tu condición no va a cambiar si no oyes a Dios. Y tu condición no va a cambiar si no obedeces a Dios. Yo sé que hay muchas maneras de hacer cosas. Pero hay una única manera que contará con la bendición de Dios. Le reitero eso. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Pero hay una única manera que contará con la bendición de Dios. Y es allí donde usted tiene que tener enfoque en su vida cristiana. Donde usted tiene que ser consciente de que las muchas maneras que el mundo tiene ya no puede ser ninguna de esas la suya. No puede ser su inteligencia. No puede ser su sagacidad. No puede ser su experiencia. No puede ser su capacidad. Ni la opinión de otros. Ya no. Ahora usted está en Cristo. Ahora será única y exclusivamente a la manera de Cristo. Y es allí donde tiene que haber una auténtica conversión. Uno puede tener un interés en Dios. Pero una cosa es que a uno le interese en las cosas de Dios. Y otra cosa es que el corazón de uno se haya convertido. Hay una gran diferencia. Usted encuentra gente, mejor dicho, yo creo que Cali. Y yo diría que en Colombia, al menos en una gran proporción del territorio nacional, el Evangelio ha sido predicado. Sea por radio, por televisión, porque alguien fue alguna vez a una iglesia, porque tiene un vecino cristiano, un familiar creyente. La situación es que yo puedo tener interés y yo puedo decir, no, yo creo mucho en Dios, yo me encomiendo al zarco. Yo puedo decir eso. De ahí a obedecer, de oír y obedecer, es algo muy diferente. Entonces Dios le habla a Jacob y Jacob oye y obedece. Después de esto que obedeció Jacob, Dios le cambia hasta el nombre a Jacob, le cambia la esencia, le cambia la naturaleza, el trasfondo de su vida y el impulso que tenía para vivir. Al final de esa jornada, usted lo va a leer en su casa el resto, porque no todo puedo leerlo por usted. Colabore. Le cambia el nombre. Y le dice, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Ya no te llamarás hombre mentiroso, engañador o chupamedia. Ahora te llamarás Israel, un príncipe conmigo, un príncipe, alguien de autoridad, de honor, de dignidad, de respeto, de trascendencia. Que cuando uno oye y obedece, Dios te cambia la naturaleza. No ocurre antes. Dios, primero cámbiame para yo oírte y obedecerte. No, tú primero oyes todo endemoniado y obedeces todo endemoniado y luego quedas libre. Bueno, usted y yo reconocemos que éramos endemoniados y que solamente oyendo y obedeciendo fue que esos chukis salían de nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren que todos los chukis salgan de fuera en el nombre de Jesús? Bueno, eso no ocurre antes de oír y obedecer. Los chukis salen oyendo y obedeciendo. Los chukis de su vida, los chukis de su casa, los chukis de su empresa, los chukis de todo lado. Nunca ha ocurrido distinto. Gente que está parqueada esperando a ser perfecto para empezar a servirle a Dios, eso nunca ocurre. El Señor le dijo a los leprosos, caminen, vayan, muestren al sacerdote. Y hasta que no caminaron y llegaron al sacerdote no fueron limpiados. Porque esto uno es caminando, hermano. Yo le crearé a Dios el día que cambie a mi esposa. No, primero cambie usted, hermano. Y Dios no le cambiará a la esposa, cambiará a su esposa. Qué pequeñas palabras que es importante precisar. La gente que está diciendo, Señor, cámbiame la esposa. No, y es cámbiame mi esposa. Garoso. Usted le dijo primero, levántate. Mire, las cuevas de aquella época estaban reservadas para dos tipos de individuos. Para los animales y para los muertos. Por eso el Señor cuando le habló a Elías le dijo, salí de allí. Salí de allí, yo no adentro. Yo allá no voy a entrar porque ni soy animal ni soy muerto. Ahora tú se estás comportando como un perfecto animal y como un muerto. Encuevado. ¿Quién de qué se encueva? Yo no puedo, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama. Ya soy un gusanito. Todos encuevados. No, que aquí nadie sabe lo de nadie. Este problema es horrible. Esto es tenaz. Esto es una caose. Llegó el caos. Bueno, hay como los ojos de caos. Me abrimos uno y cerramos los caos. Yo conozco a alguien más grande que tu problema. Y conozco a alguien más grande que tu caos. Que te dice hoy, levántate. ¿Alguien puede decir, Señor, me voy a levantar? Le voy a enseñar algo. Cuando usted está hablando más de su problema que de Dios, es porque llevas tiempo distante de Dios. Y estás pegado del problema. Y te has despegado de Dios. Grave. Entonces, más grande el problema, más me meto con Dios. A ver cómo es que es. Vengo a mi alborada a guerrear. A ver cómo es que es. Y le repito, ignore las excusas. Que la hora, que el tiempo, que no las han ido a dormir en esta iglesia. Todo eso, saque eso. Usted se llama Cero Excusas. ¿Cómo se llama usted? Dígale a su hijo. Yo me llamo Cero Excusas. Mucho gusto. Cero Excusas Rodríguez. Yo soy Cero Excusas Rodríguez. Mucho gusto. Usted le acepta una excusa al diablo y le abre una puertota, hermano. Y hasta el diablo no destruirte no va a descansar. Porque el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. No le abra puertas al diablo. No es que este matrimonio es muy difícil. Es que mi esposa es muy complicada. No tengo nada. Los maridos, ¿ustedes saben qué hay? ¿Ustedes saben cómo son los maridos de Misión Paz? Dime, van a sacar sus excusas y sus cuentos. Pero cuando usted se levanta, no hay esposa difícil. No hay empresa difícil. No hay esfuerzo difícil. Levantate de la instrucción que Dios le dio a Jacob. Y Jacob se levantó del hermano. La otra señora seguían dormidas. Raquel, la otra, la fe y Raquel andaban por allá. Pero se levantó fue él. Cuando la señora vean que el man se levanta, hermano. Ya ya también se levantaron. Porque cuando uno se levanta, los otros también se van a levantar. Vas a ver. Pero si usted va a levantar, se le pide permiso a alguien para que se levante. No, no. Aquí estamos enrunchaditos más sabrosos en el mundo. Más sabrosos en esta depresión. Más sabrosos en esta angustia. Hermano. Bueno, no espere que la gente le reconozca a usted un logro. Este es un mundo egoísta. ¿La gente para reconocer a otro? Por favor. Tiene que ser algo demasiado grande, evidente. O sea, una cosa. ¿No? Yo necesito el reconocimiento de la gente para levantarme yo. Para levantarse usted. Entonces, esperando que alguien llegue, le dé una palabra de aliento, le diga. Tú eres una buena persona. No creas que esas pestañas de vaca que tienes es por nada. Esas pestañas de vaca. Esperando que alguien le eche tipo de flores. Y usted se emociona. Ay, me dijo que tenía. Ay, me dijo que tenía pestañas de vaca. Ay, me siento tan emocionado. Oh, levántate, viejo. Y el levantarse significa que escucho la voz de aquel que puede levantarme a mí. A mí no me puede levantar nadie más sino Dios. Pero si yo le hago caso. Ni un día más en depresión, mi amigo. Ni un minuto más en depresión, mi amiga, la que me está viendo por la internet. Ni un día más en las quejas. Ni un día más en las excusas. Todo es lo que tiene, tiene constipado, agripado, maluco. Sale de una gripa, mejoras y entras a una bronquitis. Sale de la bronquitis y entras al asma. No, 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 no. Se va a levantar en el nombre de Jesús. Y que me mantiene donde la calle. Yo reprendo el espíritu inmundo de dolor de cabeza. Lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Lo segundo que le dice es, sube. No le dice el Señor a Jacob, yo te subiré. Dice, suba. Papito, sacrificio. Usted quiere multiplicarse. Esto toca sacrificar, papá. Toca esforzarse. Toca superar el cansancio. Porque a veces uno se puede cansar. Toca superarlo. ¿Qué es lo que pasa? Dios no va a contemplar al mimado. Porque el hijo mimado avergüenza a la madre. Dice la palabra. Chino de 20 años, ¿también da plata en la casa? Nene, pafín, nene. De 20 años. Pero por otro lado dice, yo ya soy grande. A mí no me diga lo que tengo que hacer. Yo ya sé qué debe ser. Yo ya soy suficientemente grande y bobo para saber qué hacer. No la vi de sacrificio y de esfuerzo, hola. ¿Ah? Quiero levantar una gran empresa. Y se te abren 10 clientes, ¿ya te quieres echar a morir? Anda a conseguir 40 de una vez. Para que cuando se te abran 10 ni se te noten. Tienes que reconocer que usted se puso a depender de esos 10. Eran los 10 y usted le puso velitas a los 10. Eran los sanclientes. No eran clientes, eran los sanclientes. Y con esos sanclientes tengo. ¿Sí o no? A ver, confiésese. Diga, diga, diga. Sí, hombre. Y todos los hijos de barro, Dios se los tiene que tumbar para que aprendan. No a depender de los clientes, sino a depender de Dios y a meterte con Dios como debe de ser. Y hasta que no te metas con Dios no va a pasar nada. Hasta que no dejes la idolatría no va a pasar nada. Somos idólatras de nosotros mismos y somos idólatras de otros. Quédate en Betel. Aquí aprendí a servir a Dios, aquí aprendí a predicar, aquí aprendí a hacer todo. Aquí levanté mi matrimonio, aquí levanté mis hijos en la casa del Señor. ¿Dónde está levantándose un matrimonio? Cuente a ver. Porque usted es puro dominguero, para nada. No me diga que usted ama su iglesia y no la cuida y no la atiende. Eso no lo cree ni usted. Usted es el turista de los domingos. Usted no está en Betel. Anda visitando Betel los domingos. Es lo que usted está haciendo. Dígame que usted está establecido en Betel porque usted está formando discípulos. Y no me diga que usted está ocupado. Entonces los que abren grupos de paz son unos perfectos desocupados. O sea, los 7 mil mentores de misión paz son una partida desocupados. Y usted es tan ocupado o tan ocupada que usted es el doctor de la Santa Madre Iglesia. Y cuidado, le dicen eso a usted. Porque el día que usted le diga eso, como hoy se lo estoy diciendo, eso es un lío. Porque usted se siente irrespetado, vulnerado en sus derechos. ¿En serio? Una vez predicó eso en un congreso y me acercó un señor. Señor, yo me sentí tan ofendido. Me dijo, así me dijo, tan ofendido. ¿Y por qué? ¿En qué te ofendí? Es que usted me dijo que yo no servía. Yo no sé. ¿Usted quién es? ¿Cómo llama usted? Me dio el nombre. ¿Y usted qué hace? No sé. No, pues que yo a la iglesia vengo cada 8, cada 15, cada que puedo. Le digo, por eso usted no está sirviendo en la iglesia, ¿cierto? No. ¿Por qué te ofendés? Si es la verdad. Y así no vas a dar fruto. ¿O querés que te diga que des fruto para que te dientas bien? Así no vas a dar fruto. Ni en la iglesia, ni en tu vida, ni en nada. El diablo te coge y te desbarata. Porque la palabra no se puede negar. Mateo 16, 18 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del aire no prevalecerán contra ella. No me pida usted que usted es un dominguero, turista de la iglesia, que no permanece en Betel, que no se quede en Betel y espere usted que el diablo lo respete como si usted mantuviera en Betel. No, no haga eso, no haga eso, porque se está haciendo un autoengaño. Por el diablo te tiene desbaratado y desbaratada, hombre. En principio mi esposa no quería, cuando empezamos la vida cristiana. Vamos al discipulado. Ya fuimos el domingo, me decía, ya fuimos el domingo. No señora, vamos al discipulado. Y casi a razas me la llevaba. Pues cuando estábamos bien arrastrados los dos, pues, gracias. Pero es que mi hijo no hay plata, no importa, a caminar se dijo. Y ahí llevamos 30 años, ahora ella me arrastra a mí. Y toca levantar a los muchachos, y toca enseñar a los hijos, y toca, hay que guerrear. ¿Dónde están las cabezas de familia aquí? Porque como ya hoy en día hay las cabezas de las mujeres, ¿dónde están las cabezas de familia aquí? Y a ver, señores, usted hágame el favor y me le diera a su casa. No es lo que su santa mamá, o su santa esposa, o sus santísimos hijos digan. Usted es la cabeza de esa casa, hágame el favor y le pone disciplina a su hogar. Y si tiene que trae cargada a su mujer, cárgala, que a ella le encanta que uno las cargue. Pero si la vida cristiana no se pone al derecho, sigue el diablo dañando los hogares cristianos. Señor padre de familia, mi papá fue mi padrastro, mi papá murió cuando yo era muy niño. Y mi padrastro, que nunca le he hecho padrastro, siempre ha sido mi papá. Y mi papi, y siempre lo saludo de besito en su calvita, con el amor y el cariño que le tengo por siempre, y la gratitud, me educó como si fuera su hijo. No me pedía permiso para ponerme a hacer lo que tenía que hacer. Bendigo a mi mamá que nunca lo desautorizó hacia nosotros. Siendo mi padrastro de cuatro hijos, ninguno de él. Y mi mamá nos dijo, a este señor le hacen caso. Ah, y que mi padrastro fue perfecto, no. De hecho, en aquella época era una persona impía. Pero en la casa hay que recuperar el orden. Y ustedes, señoras, no sean rebeldes con sus maridos. Háganme el favor. Hoy en día hay mucha rebeldía en las esposas. Hacen cara, hacen puchero. Claro, y el hombre se asusta. Dice, a esta señora algo le va a dar. O algo le va a dar, o algo se le va a salir. Si no recuperamos el orden en los hogares, el diablo va a destruir tu familia. Y a eso vino el Hijo de Dios a deshacer la sobra del diablo. Y háganme el favor los hijos y obedecen a sus padres. Somos hijos de Dios. La sangre de Cristo nos ha lavado. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Llegó el tiempo de dejar ese Jacob atrás en el nombre de Jesús. Y pelear por tu bendición. Y que hoy Dios te cambie el nombre. Y te establezcas en Betel. Y te quedes en Betel. Póngase de pie, por favor. Se levanta sus manos así, le va a adorar. Y va a sacar tanto ídolo de su vida. Yo recibo esa palabra y qué bendición es poder aprender juntos estos principios que nos llevarán a tener una vida de éxito. Que no solo bendice nuestra vida, sino que también bendice a la vida de los que nos rodean. Reflexionemos en lo que hemos aprendido hoy. Te invito a que me acompañes en esta oración. También quiero orar por todas las peticiones de aquellos que nos han escrito en nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico. Porque sé que el Señor hoy puede hacer un milagro en tu vida. Señor, te doy gracias por cada persona que está viendo el programa en este momento. Pido que sea tu bendición, tu guía, tu dirección. En cada cosa que ellos hagan, Señor. Que este año que inicia sea tu presencia, Señor. Llenándolos de sabiduría, de amor y de paz. Que seas tú cumpliendo con cada uno de sus peticiones, de sus sueños, de sus anhelos, Padre Celestial. Llevándolos cada día más de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y ahí donde estás, si no has recibido a Jesús en tu corazón, te invito para que repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Hoy yo te pido perdón por mis errores. Te abro mi corazón y te recibo como mi Dios y Salvador. Gracias por el regalo de la vida eterna. Haz de mí la persona que quieres que yo sea. Amén. Ahora Jesús habita en tu corazón y estás iniciando una nueva vida llena de paz y de amor. Es por eso que quiero invitarte a que nos acompañes. Porque hemos preparado celebraciones muy especiales para guiarte en este nuevo vivir. Te invito a visitar nuestra página web en www.misionpaz.org para que puedas conocer los horarios de nuestras celebraciones en la ciudad de Cali y también en las sedes en toda Colombia. Recuerda que puedes descargar nuestra aplicación Misión Paz. Ahí encontrarás temas edificantes y también nuestra señal en vivo. También quiero invitarte a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Donde compartimos información que te van a ayudar en tu caminar con Jesús. Eres parte de nuestra gran familia Misión Paz a las Naciones. Te esperamos cada fin de semana en nuestras celebraciones de la ciudad de Cali. En el norte, dos fiestas para jóvenes cada sábado a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche para mayores de 18 años. El domingo, cuatro celebraciones en familia, 7, 9 y 15, 11 y 30 en la mañana y una gran celebración a las 5 de la tarde. En la extensión sur, una celebración para toda la familia, todos los domingos a las 9 de la mañana. Será un gusto contar con tu presencia en Misión Paz a las Naciones, tu casa. Ser parte de este gran proyecto es muy fácil. Realiza tus donaciones en la cuenta corriente 019 90 232 9 o ingresa a nuestra página web www.misionpaz.org Por hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por permitiéndonos estar en tu casa y te esperamos en nuestra próxima emisión de Visión y Éxito. Recuerda que Cristo te ama. Bendiciones. Chao. Este es tu tiempo, visión y éxito para ti.